Es un experto en la materia que es José Amador, que José es colaborador con nuestro en la Escuela de Organización Industrial y tiene su propia compañía que, bueno, pues es una startup que nació hace unos cuantos años ya aquí en Sevilla, es una empresa sevillana y él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla y tiene más de 20 años de experiencia precisamente en este tipo de tecnologías, ha desarrollado incluso una patente concreta de un dispositivo óptico precisamente para la aplicación de estas técnicas de visión inteligente. Y además ha hecho multitud de proyectos con distintas empresas, incluso en la Universidad de Sevilla, de aplicaciones prácticas que esperamos ahora que nos deleite con ellas. Un poco por la parte de la logística que decía Marisa, os pido por favor que cerréis los micros y los vídeos para no distraer al ponente y tenéis abajo un botón de monigote con la mano levantada si queréis hacer alguna pregunta. En el transcurso de la sesión podéis darle al monigote y yo ya le trasladaré a José para que os pueda responder. En el mejor de los casos, lo ideal sería que al final, que de la sesión de José, pues tener un ciclo de preguntas y respuestas que le trasladaré yo a él. Él está encantado de estar aquí con nosotros y, como digo, si hay algún tema que en un momento dado queráis exponerlo a lo largo de la reunión, pulsáis el monigote y se lo trasladamos. Así que nada más, espero que disfrutéis. José, no sé si estás por ahí, te veo. ¿Te vemos? Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo el micro. Yo corto mi micro y mi vídeo y te dejo que empieces. ¿De acuerdo? Un abrazo hasta ahora. De acuerdo. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Juan Ignacio y a la Escuela de Organización Industrial por invitarme a esta ponencia. Para mí es un placer siempre colaborar con la EOI. Entonces, bueno, cuando Juan Ignacio me propuso hablar sobre la visión inteligente en la industria, para mí es un tema que es mi día a día en la actividad de nuestra empresa. Es lo que estamos especializados. Y, bueno, aunque mi formación es de físico y empecé en temas de óptica, en mi carrera profesional, pues poco a poco he ido evolucionando y especializándome cada vez más en la visión artificial. Y realmente ahora es la línea de actividad principal, tanto mía como profesional, como de mi empresa. Entonces, bueno, como ha comentado Juan Ignacio, a mí me gustaría que fuera algo interactivo, que la gente, si tiene alguna duda, no me importa que interrumpa. Al contrario, seguro que de cualquier interrupción sale una aclaración, una explicación mucho más interesante del discurso que pueda yo aquí tener preparado o que pueda soltar sin ningún tipo de feedback y, por lo tanto, por mí, cualquier pregunta que tengáis, no hace falta que esperemos al final de la sesión, que al final de la sesión habrá también una parte dedicada a hacer esas preguntas, pero si sobre la marcha tenéis alguna cosa que comentar, por favor, interrumpidme. Y, bueno, voy a pasar a compartir... Un segundo, voy a compartir pantalla. Bien, entiendo que veis mi pantalla. Lo vemos, lo vemos. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, como ya ha introducido Juan Ignacio, la charla de hoy trata sobre la visión artificial inteligente. ¿Qué es la visión artificial inteligente? Bueno, pues, a continuación vamos a hablar de cuáles son los componentes de la visión artificial inteligente. Después veremos cuáles son los aspectos más de moda o más incipientes ahora mismo en cuanto a las tecnologías relacionadas con la visión inteligente. Es una tecnología que ya tiene un recorrido, que ya tiene unos años, sin embargo, en los últimos años ha sufrido una evolución muy importante y han entrado a formar parte de este campo unas tecnologías muy disruptivas y que nos están permitiendo abarcar una serie de retos y de aplicaciones que antes no se podían resolver con la visión artificial clásica, digamos, por entenderlo. Y, por último, hablaremos de casos de aplicación, casos de éxito. Veréis, os proyectaré una serie de vídeos, veréis que son unos vídeos muy caseros, no son vídeos de marketing, son vídeos de instalaciones industriales, de casos reales en donde se han aplicado estas tecnologías y han resuelto problemas reales de clientes, ¿vale? Me gustaría dejar bastante tiempo para ver y explicaros estos vídeos porque sobre la marcha sobre los vídeos vamos a volver a hablar de lo que hemos hablado en los primeros dos puntos, ¿no?, que son los que voy a intentar pasar un poco más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dónde situamos la visión artificial inteligente? En el estado actual de las tecnologías, de lo que conocemos como la industria 4.0, hay, o por lo menos yo considero que hay tres grandes bloques, ¿no?, ¿y por qué sitúo la visión artificial inteligente en el punto más alto de la pirámide? No es por un tema... El único motivo es porque la visión artificial inteligente es el mayor suministrador de datos de los dos otros sistemas, ¿vale? Tanto el Big Data como la inteligencia artificial trabajan con datos y no hay un mayor suministrador de datos que la visión artificial. Una imagen contiene miles de píxeles, millones de píxeles, y cada píxel contiene muchísima información. Y en cuanto a aplicaciones en el mundo real, el llevar este tipo de aplicaciones al consumo, ahí entra en juego el Internet de las cosas y necesita también, en muchas ocasiones, de la visión artificial inteligente. Es por eso que la sitúo en un punto, pues, muy importante dentro de lo que se conoce como la industria 4.0. ¿Y qué es la visión artificial inteligente? Bueno, pues, la visión artificial es fundamentalmente un conjunto de componentes, de iluminación, iluminación artificial, que normalmente tiene que ser una iluminación muy controlada, muy específica, cada fuente de luz tiene un espectro diferente, cada forma de iluminar no es lo mismo iluminar de forma directa o de forma difusa, todo eso hay que estudiarlo muy bien para cualquier aplicación de visión artificial. La cámara o el sensor, que es quizás lo más importante, también es fundamental para cada aplicación estudiar cuál es la sensibilidad o el tipo de sensor óptimo para ese caso. El hardware de procesamiento tiene que ser capaz de procesar todas esas imágenes, sobre todo en aplicaciones industriales, a muy alta velocidad y por lo tanto tiene que ser un hardware de muy alto rendimiento y el software. El software, que bueno, como ya comentaremos, puede tratarse de un software que haga un procesamiento de imágenes clásico o puede ser un software que trabaje con redes neuronales o, como venimos trabajando nosotros habitualmente, un híbrido. ¿Por qué? Porque cada tipo de procesamiento o cada área de trabajo con las imágenes es óptimo para un tipo de aplicaciones u otras. Entonces, nosotros apostamos siempre por trabajar con una solución híbrida. ¿Por qué decimos que es un producto flexible? Por lo que comentaba anteriormente. Porque siempre vamos a buscar los componentes de hardware, de iluminación, de lentes, de filtros, de sensores más adecuados para cada aplicación. Aún siendo un producto cerrado, siempre tratamos de que sea un producto flexible, que lo podamos adaptar a cualquier necesidad. Y no solo en cuanto a hardware, sino también a software. Por eso es tan importante para este tipo de tecnología el haber entrado en el mundo de la inteligencia artificial y empezar a trabajar con software que sea capaz de, mediante un entrenamiento de las redes neuronales, adaptar ese software de procesamiento a cada necesidad o a cada caso concreto. ¿Cómo ayuda la visión artificial inteligente a las empresas? Bueno, puede ayudar de múltiples maneras, pero hay una serie de temas que suelen ser comunes. Por ejemplo, el aumento de la eficiencia en la automatización de los procesos, la mejora de la producción en cuanto a velocidades de producción y al control de calidad de la misma. Y lo que decimos normalmente, la visión artificial inteligente asegura un control de la calidad del 100% del producto en tiempo real. Esto de en tiempo real es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos actuar mediante dispositivos electrónicos y mecánicos o neumáticos sobre aquel producto que no haya pasado el control de calidad y separarlo de la línea de producción en tiempo real. Es fundamental este aspecto. En qué otra medida puede ayudar la precisión de los datos es siempre mayor que la de otros sistemas o como puede ser, por ejemplo, la propia visión humana. Esto permite optimizar y reducir los costes y un tema también importante, optimizar el uso de los recursos, con lo cual tiene una repercusión también en el ambiente. y aumenta la fiabilidad en la precisión debido a la capacidad que tienen estos sistemas de aprender progresivamente. Es decir, mejoran con los casos, con el tiempo, van mejorando su capacidad de precisión. En este esquema muestro cómo sería un sistema típico de visión artificial inteligente. Estamos hablando de una serie de dispositivos interconectados, dispositivos que son autónomos, que llevan incorporados todos los componentes que he mencionado anteriormente y que son capaces de, en tiempo real, capturar imágenes y procesarlas. Los algoritmos van embebidos en estos dispositivos, con lo cual el dispositivo tiene esa autonomía y esa capacidad de toma de decisión independientemente de su integración en un sistema más complejo, más global. Estos dispositivos pueden estar conectados a una plataforma analítica, no sé, de datos, el local del cliente o la nube. Normalmente se utiliza esta comunicación para hacer análisis online o almacenamiento de imágenes, de datos, visualización o generación de informes. Normalmente todos los departamentos de calidad de las industrias requieren también de esta funcionalidad. Y un tema importante también es lo que comentaba antes. La capacidad de estos sistemas de aprender y de mejorar con el tiempo, con lo cual es fundamental que en remoto estemos conectados a estos sistemas y seamos capaces de alimentarnos de los nuevos casos, de mejorar los algoritmos y de implementarlos de una forma rápida, eficiente y sin alterar el funcionamiento o la operatividad de las líneas de producción. Esto es un requisito también muy importante ya que las industrias no paran. Muchas trabajan a tres turnos, mañana, tarde y noche, los fines de semana y los jefes de producción de las fábricas. No les gusta que nadie les pare una línea porque tengamos que hacer una actualización, por ejemplo, del software. ¿En qué tipo de aplicaciones se pueden utilizar estos sistemas? Bueno, pues prácticamente en cualquier aplicación en la que tengamos, por ejemplo, un reconocimiento, haga falta un reconocimiento facial o de caracteres, podemos trabajar con imágenes médicas, reconocimiento de patrones, que puede ser perfectamente, por ejemplo, una etiqueta, una etiqueta a la que haya que hacerle un control de calidad, detección de defectos en cualquier tipo de pieza, de cualquier tipo de material, metal, plástico, madera, cualquier tipo de material. Lectura de códigos, esto es una aplicación muy típica de la visión artificial. Y luego lo que llamamos gestión de personas o de flujo de personas o de vehículos. ¿Cuál es el estado actual de las tecnologías? Hay cuatro grandes tendencias actualmente en los sistemas de visión artificial e inteligentes. No quiere decir que no haya más. Hay más, pero bueno, por no profundizar demasiado, he seleccionado estos cuatro como los más importantes. La tendencia a miniaturizar los equipos, es decir, trabajar con sistemas embebidos. Cada vez hay un trabajo más potente en cuanto a los fabricantes de este tipo de dispositivos, en hacerlos cada vez más pequeños, más compactos, más robustos. Como muestro aquí en la foto, esto es solo un ejemplo de un equipo que contiene todo lo necesario para resolver una aplicación de visión. Esto puede tener perfectamente el tamaño de una tarjeta de crédito, la tarjeta procesadora. y esto se puede integrar en cualquier máquina, en cualquier vehículo. Es un poco el porqué de por qué se esté trabajando tanto en este campo de embeber los sistemas y de hacerlos cada vez más pequeños y más compactos. Un segundo campo muy importante es el tema del procesamiento de imagen y lo que comentaba anteriormente del uso de redes neuronales. Se sigue trabajando en el procesamiento de imágenes clásico porque hay aplicaciones en las que siguen siendo todavía más eficientes que las redes neuronales. El dimensione, hacer medición de cualquier tipo de producto, control dimensional, control volumétrico, lectura de códigos, aunque también se están empezando ya a utilizar las redes neuronales para la lectura de códigos, detectar presencia o ausencia de determinadas piezas en la línea de producción, el guiado de robot que suele hacerse por visión en 3D, el sector del automóvil, cualquier tipo de control de calidad en las piezas también. se suele hacer con un procesamiento de imagen más clásico. Sin embargo, cuando vamos a otro tipo de productos en los que la pieza a analizar es siempre diferente, no es un formato o no es un patrón determinado, como pueden ser los productos alimentarios o la fabricación de piezas de madera que tienen unos acabados diferentes, unas rugosidades diferentes, unas vetas diferentes, por ejemplo, la multitud de tipos de prácticos diferentes, el textil, las imágenes médicas también, porque no hay ninguna imagen médica igual a la anterior. cuando entramos en este tipo de imágenes o de productos a analizar, es cuando el Deep Learning gana, empieza a ganar sobre el procesamiento de imagen, imagen clásico. Entonces, en este campo del Deep Learning es el campo ahora mismo más disruptivo en cuanto a visión artificial y por eso esta ponencia se llama Visión Artificial Inteligente, porque realmente ya, por lo menos en nuestro caso, en nuestras aplicaciones, es rara la aplicación que no tiene algún tipo de red neuronal implementada para hacer cualquier, algún tipo de clasificación, aunque siempre sea un sistema híbrido que se ayude de un procesamiento clásico para hacer cualquier tipo de preprocesado o tratamiento de la imagen para preparar la clasificación que tiene que hacer la red neuronal. Hay otro gran campo que nosotros venimos trabajando que es el de la imagen hiperespectral. También se conoce como imagen química. ¿Por qué se conoce como imagen química? Porque es un tipo de tecnología, son sensores que trabajan más allá del espectro visible, trabajan en el espectro ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo cercano y en esos espectros, en ese amplio rango espectral, ese tipo de cámaras, ese tipo de sensores son capaces de ver la composición química de los productos. Entonces, en la imagen de la izquierda veis una ciruela y por dentro se ve la imagen, una imagen como que tiene una plaga, tiene unos gusanos. Realmente esto no es una imagen hiperspectral. Lo he puesto porque esto es lo que se cree pero realmente no es lo que ve una imagen, una cámara hiperspectral. ¿Qué es lo que ve una cámara hiperspectral? Es capaz de ver cambios en la composición química de esa ciruela. Si tiene un gusano que ha alterado su composición química, vamos a ser capaces de verlo. No vemos el gusano en sí porque no es capaz de penetrar tanto la imagen hiperspectral en el producto. Solo penetra unos milímetros, no penetra unos centímetros. Entonces, no somos capaces de ver que hay un gusano. Sin embargo, si somos capaces de ver que la composición de azúcares o de agua o de cualquier tipo de compuesto que tenga que tener esa ciruela no es la que por controles de calidad debería de tener. Y podemos inferir que tiene cualquier tipo de efecto o de plaga. Aquí, en la imagen de la derecha, muestro cómo trabajan este tipo de cámaras. Realmente trabajan con un per cubo de imágenes. No tienen una imagen, tienen una imagen por cada longitud de onda, por cada frecuencia. Esto significa que trabajamos en sistemas en producción, en línea, con cientos de imágenes simultáneamente. Cada imagen nos da un tipo de información. Una longitud de onda nos puede dar la presencia de cuerpos extraños. Otra longitud de onda o una combinación de longitudes de onda nos puede dar, por ejemplo, la presencia de una plaga. Y toda esa información va contenida en un único dispositivo. ¿Qué es lo que implica esto? Que los procesadores tengan que ser cada vez también más potentes. Otro campo en el que está evolucionando mucho la visión artificial es la visión en tres dimensiones. Hay distintas tecnologías de 3D, algunas más que llevan más tiempo en el mercado, como usan la estereovisión que son sistemas de visión con dos cámaras simulando la visión humana igual que los humanos vemos en tres dimensiones con dos cámaras interconectadas y procesando y compartiendo información somos capaces de ver tridimensionalmente los objetos a analizar. Sistemas basados en luz estructurada que lo que hacen es proyectar un patrón láser y ven cómo se deforma ese patrón y con esa deformación que sufre el patrón son capaces de hacer una reconstrucción 3D del objeto que están inspeccionando. La triangulación láser que es similar pero lo que hace es un escaneo es un láser que es una línea láser que va escaneando el producto y que X segundos más tarde es capaz de hacer una reconstrucción de lo que es la pieza por completo. Y una tecnología muy nueva muy disruptiva y que nosotros hemos empezado a utilizar ya también en otros sistemas es la llamada de tiempo de vuelo. Este tipo de sistemas lo que hacen es para que lo entendáis emiten una onda y ven calcula el sensor calcula el tiempo que tarda en recibir un rebote de esa onda. De esta manera pixel a pixel es capaz de hacer una reconstrucción 3D de la pieza. En esta tabla lo que quiero mostrar simplemente es que las cuatro tecnologías son válidas cada una es más fuerte en algunos aspectos y simplemente a la hora de elegir con cuál vamos a trabajar lo que hay que hacer es ver cuáles son las prioridades. Unas pues tienen un rango de aplicación en cuanto a distancias mejor o mejorado respecto a las otras otras son sistemas que trabajan con más resolución otras te dan una mayor precisión la complejidad del tratamiento de esas imágenes no es la misma en unos casos o en otros la compatibilidad con trabajar en tiempo real hay sistemas porque por ejemplo el láser que hace un escaneo en un análisis en tiempo real pues es de muy baja aplicación también el comportamiento frente a bajas condiciones de iluminación o al revés en condiciones de deslumbramiento o de condiciones ambientales de iluminación con luz solar no se comportan todos los sistemas igual no son también la compacidad y los costes como siempre en todo este tipo de sistemas hay que valorar los costes entonces lo que lo que lo que hace la visión artificial es cuando tiene que trabajar con un sistema en 3D es valorar todos estos puntos y elegir cuál es el más el más idóneo y bueno me gustaría pasar a hablar de casos de aplicación o casos de éxito los sectores de aplicación pues bueno yo los he dividido en 3 grandes bloques pero en realidad casi cualquier sector es susceptible de aplicación de hecho con cualquier persona que hablo y le cuento a lo que me dedico o le hablo de la visión artificial siempre se le ocurre alguna aplicación a su entorno a su trabajo o a la vida diaria todo el mundo le busca rápidamente una idea de aplicación ¿por qué? porque prácticamente se puede aplicar a cualquier campo pero bueno yo lo he dividido en 4 grandes bloques que sería la industria 4.0 la industria agroalimentaria tanto en el procesado de alimentos como en los alimentos alimentos frescos y lo que llamamos bueno flujo de personas o transporte vehículos que es otro gran bloque de aplicación en esta ponencia nos vamos a centrar más en la parte industrial tanto de manufactura como de en el sector alimentario porque en Andalucía el sector alimentario es el más fuerte y realmente donde más estamos trabajando es en este sector primero porque es el sector en Andalucía que con mayor implantación a nivel industrial pero también porque es muy susceptible de este uso de este tipo de tecnologías por lo que comentaba al principio de que cada producto es diferente y hacerle un control de calidad el factor humano ahí es es muy débil y siempre el el verse reforzado de este tipo de tecnologías es un valor muy fuerte entonces bueno cuáles serían posibles casos de aplicación dentro de la de la industria 4.0 de manufactura cuando hablamos de manufactura hablamos del sector del automóvil del reciclado de plásticos del aeronáutico cualquier tipo de sector industrial en el que se fabrique cualquier tipo de pieza entonces qué tipo de aplicaciones podemos llevar a cabo con este tipo de sistemas por ejemplo inspección de defectos superficiales en perfiles de acero y aluminio control de calidad del 360 del 360 grados de una pieza de cualquier material plástico metal madera vidrio guiado 3D de robot para manipulación de piezas detección de tensión residual interna en envases de vidrio aquí nos iríamos a un tipo de tecnología que no he mencionado pero la luz polarizada con sistemas de luz polarizada podemos ser capaces de ver la tensión interna en un vidrio transparente que el ojo humano no ve absolutamente nada sin embargo estos sistemas son capaces de detectar cualquier tipo de defecto de tensión residual que al final es una debilidad del material esto lo podemos ver antes de que llegue al consumidor al final control de calidad en envases de plástico en envases en envasado también se utilizan mucho este tipo de sistemas de control de calidad como veremos posteriormente control de calidad en decoración de plástico en el logo calidad en la impresión de cualquier tipo de impresión que vaya en algún producto una etiqueta o cualquier pieza detección de defectos en láminas de extrusión por ejemplo en plásticos en PET control dimensional en láminas de condensadores y detección de defectos esto es una aplicación muy concreta para un sector el sector de fabricación de componentes electrónicos detección de defectos en neumáticos medición automatizada de tableros y de palés para el sector de la madera inspección de defectos en torres eólicas de acero detección del punto de inyección en envases de plástico inspección de bobinas y lectura de código todo esto son aplicaciones en las que nosotros hemos trabajado son casos reales en la industria alimentaria podemos estar hablando de detección de defectos externos en frutas también de defectos internos con tecnología con cámaras multiespectrales o hiperespectrales que trabajen en otros espectros como he comentado antes en el infrarrojo o en el ultravioleta en el ultravioleta se pueden ver por ejemplo si la fruta está podrida antes de que empiece a ser visible o en el infrarrojo podemos ver cualquier otro tipo de defecto interno como un golpe interno en la fruta clasificación por estado de maduración la maduración muchas veces tiene que ver con el aspecto visual de la fruta pero no siempre hay veces que necesitamos penetrar algo en la fruta para saber qué estado de maduración tiene detección de grados brick que es el contenido de azúcares de la fruta guiado 3D también para hacer cualquier tipo de manipulación de producto alimentario como el descontado y el corte de lechuga lo veréis posteriormente en uno de los vídeos identificación y conteo de cítricos en árbol el guiado 3D de robots para recolección de frutos en invernadero aquí estamos hablando de aplicaciones ya no en plantas de procesado de alimentos sino en invernaderos en campos aplicaciones que ayuden a la recolección o a la previsión y a la estimación del crecimiento de los frutos y por lo tanto a una optimización de los recursos de la recolección tanto en árbol como en invernadero la detección de aflatosina en frutos secos estamos hablando ya también de no solo de control de calidad sino de seguridad alimentaria este tema también es muy importante la seguridad alimentaria estamos nosotros ya trabajando en aplicaciones para detección de la aflatosina en frutos secos de la amigdalina en almendras estamos hablando de que son algunas son unas toxinas otras son unas sustancias que al entrar en contacto con la saliva se vuelven tóxicas estamos hablando de problemas de seguridad alimentaria muy serios que están sufriendo nuestros productores en Andalucía y a nivel nacional y que les les impide competir en las mismas condiciones con otros productores a nivel internacional y es un tema muy muy incipiente ahora mismo y en el que nosotros estamos trabajando la detección de listeria en productos cárnicos otro tema también muy importante y que nos ha tocado muy bien es Salmonella todos estos temas de seguridad alimentaria insisto son muy importantes y este tipo de tecnología sí perdón sí sí alguien ha querido intervenir no no José sigue porque parece que no hay nadie vale bueno estaba hablando del tema de seguridad alimentaria para mí es un tema que es muy importante y realmente estamos trabajando ahora en soluciones muy disruptivas en este en este campo la detección de de pistachos vanos el pistacho vano es un pistacho que en su aspecto exterior está perfecto sin embargo va vacío o sea la la cáscara no tiene nada estrictamente que indique que que no que no tiene la semilla dentro pues con este tipo de sistemas somos capaces capaces de verlo detección de cuerpos extraños hemos trabajado también en aplicaciones donde por ejemplo en el higo en el higo seco la piedra a simple vista es muy parecida al higo seco entonces por inspección visual es muy difícil detectarla sin embargo con este tipo de sistemas y a la velocidad que funcionan las producciones de de los productores es muy es muy difícil verlo a simple vista y sin embargo con estos sistemas somos capaces de detectarlos y separarlos de la línea de la línea de producción control de calidad en envases de cualquier tipo también aquí estamos relacionados con la seguridad alimentaria y que en los envases antes de de meter el producto alimentario no haya ningún cuerpo extraño lectura de códigos de etiquetas comprobación de la fecha de caducidad el número de lote que todo está bien impreso y que todo se corresponde con realmente con el lote que se está trabajando para evitar que haya partidas que vayan mal etiquetadas y que lleguen al consumidor control de calidad en el etiquetado detección del nivel de llenado también ser capaces de detectar que realmente el llenado de una botella es el que tiene correcto detección correcta del tapón en botellas para evitar luego posibles fugas posibles pérdidas una vez que ya están en los centros comerciales o en los clientes los consumidores perdón control de calidad de pienso de animales o el cálculo de porcentaje de mezcla de esos piensos para es una especie de control de calidad de esos sistemas medición de volumen de ocupación en almacenes de grano clasificación por calidad y maduración de aceitunas inspección del proceso de deshuesado de una aceituna aquí también entra el tema de la seguridad alimentaria se han dado casos de denuncias en Estados Unidos de gente que ha comido una aceituna que se suponía que no tenía hueso y que sí que la tenía le ha roto un diente y ha habido denuncias que han sido bastante bastante de bastante dinero para para el productor control de calidad en el termosillado de envases control de calidad a la recepción de fruta en almacén estamos hablando ya no sólo de la recolección y en el procesado sino también en el transporte la manipulación en la recepción de la fruta controlar que todo funciona correctamente estos sistemas también ayudan en ese sentido y en la detección de planos también es un tema en el que estamos trabajando muy activamente y el otro gran bloque de sectores de aplicaciones lo que llamamos gestión y flujo de personas y vehículos estamos hablando de detección y control de personas por ejemplo en centros comerciales en museos identificación y reconocimiento oficial de personas cada vez nos piden más en centros comerciales por ejemplo ser capaces no sólo de contar o tener una estimación del aforo sino también identificar qué perfil de persona se centra más en qué tipo de producto o también en los museos cuáles son las obras que atraen más a qué perfil de personas para eso hace falta hacer un reconocimiento oficial aunque no sea una identificación de la persona porque ahí entras un poco en conflicto con el tema de la protección de datos pero sí del perfil de la persona si es una persona anciana si es mujer o hombre si es un niño o bueno si la raza por ejemplo todo ese tipo de información que le puedas dar del perfil de una persona cada vez nos lo están nos lo están requiriendo están requiriendo más identificación y tracking de personas ver por dónde van aquí aquí entramos más en temas de seguridad de si invaden zonas prohibidas de si dejan abandonadas una mochila en un autobús por ejemplo qué tipo de aplicaciones nos las han comentado en ocasiones identificación de puntos en centros comerciales o espacios públicos identificación mediante lectura de matrículas y tracking de contenedores ya que estamos hablando de hacer seguimiento identificación y seguimiento no solo de personas sino también de cualquier tipo de vehículo o de en este caso contenedores que llevan también unos códigos y están identificados unívocamente y quieren tener una trazabilidad y saber siempre dónde está esa carga esto en aplicaciones portuarias por ejemplo es muy importante guiado de grúas de extracción de contenedores y detección de posibles obstáculos lectura de matrícula de vehículos esta es una aplicación muy típica detección del nivel de ocupación de un recinto detección del mal uso de equipos de protección individual en trabajadores por ejemplo ahora con el tema de las mascarillas en algunas en algunas empresas están implantando ya estos sistemas para detectar si la gente realmente tiene bien colocada antes de acceder al recinto si tiene bien colocada la mascarilla medición de volumen de paquetes y lectura de etiquetas en almacén logístico control de actividad y productividad en trabajadores también es otra aplicación que nos ha surgido que nosotros hemos ido a una empresa productora de frutas y vamos con la idea de que bueno de que podían requerir controles de calidad de detectar cualquier tipo de defecto en la fruta tanto interno como externo y nos hemos encontrado con la sorpresa de que lo que nos querían era que lo que querían era saber tener un control de la actividad y de la productividad que tienen los trabajadores de su planta no quieren prescindir de sus trabajadores no quieren reducir los costes de personal pero sí quieren aumentar la eficiencia de los mismos y tener mayor control detección de robos en centros comerciales y comportamientos sospechosos como lo he comentado antes por ejemplo que se abandone una mochila en un autobús o en un vagón de tren o de metro el conteo hidraquín de palés en almacén logístico detección de productos contaminantes detección de hongos bacterias o virus en superficie este tema es otro tema en el que estamos investigando y con cámaras hiperespectrales estamos viendo que algún tipo de no hemos avanzado todavía hasta el punto de poder afirmar abiertamente que se puede ver cualquier tipo de hongo de bacteria o de virus pero si tenemos identificadas algunas bacterias algunos hongos que son visibles a determinadas frecuencias en el espectro infrarrojo o en el espectro ultravioleta etcétera es otro campo de aplicación también muy interesante y ahora tenía previsto proyectar una serie de vídeos y ir comentando los vídeos me gustaría hacer una pequeña parada para saber si tenéis algún tipo de pregunta de duda no sé Juan Ignacio si como estoy proyectando mi pantalla no estoy viendo el chat no sé si hay algún tipo de duda no en principio bueno sí aquí había una pregunta de Javier Rodríguez José dice cuando hablabas de casos de uso en Industria 4.0 estaba atendiendo una llamada y me perdí los casos te quería preguntar si un caso viable o que hayáis trabajado es el de detección de fugas de líquidos sí 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 el bueno hablaría de dos tipos de fugas de líquidos he mencionado una aplicación en la correcta colocación la correcta un control de calidad del envase y la correcta colocación del tapón para evitar que haya fugas de líquidos ahí no estás viendo la fuga de líquidos sino que estás comprobando que están todas las piezas correctamente para evitar la fuga de líquidos pero también se nos ha dado el caso de tener que ver por ejemplo en aplicaciones ya industriales de industria pesada monitorizar sistemas en las que se esté produciendo o una emisión de líquidos o de gases y detectar posibles fugas o sea por un tema de seguridad no tanto como de control de calidad sino de seguridad y con este tipo de cámaras tú puedes estar monitorizando 24 horas sin ningún tipo de parada puedes estar monitorizando y detectar si ha habido cualquier tipo de líquidos o de fuga de gases no sé si la pregunta va en un sentido o en otro pero sí los dos tipos de aplicaciones los hemos trabajado vale en principio Javier a mí se me ocurre una pregunta que ya que me da la vale dice Javier que ok he visto que soy capaz de identificar el volumen en un silo de grano y en un silo con líquidos ¿es posible averiguar el volumen? a ver el tema de los líquidos es un tema especialmente complicado para la visión no hemos trabajado mucho en líquidos pero en principio sería una aplicación similar a otro tipo de productos sólidos o tipo grano no entiendo muy bien cómo sería la aplicación porque bueno entiendo que el nivel de líquido va a subir de una manera uniforme en el caso de productos sólidos como el grano lo que lo que quieren saber es el grado de ocupación de un almacén si está irregularmente distribuido o no y para eso la visión artificial es especialmente eficiente para un nivel de llenado de líquidos lo veo quizás se puede resolver de una manera más eficiente y menos costosa sin tener que utilizar visión artificial es un poco a lo que voy vale vale estaba pensando en un depósito de aceite concretamente depósitos sí pero por eso seguro que hay seguro que hay sondas o dispositivos electrónicos que son capaces de de ver ese nivel de como siempre va a ser algo uniforme pues el nivel de llenado va a ser una forma de medirlo más eficiente bueno más eficiente menos costosa que por visión artificial cuando cuando el nivel de llenado puede presentar irregularidades cuando no se puede resolver con ese tipo de sensores y ahí es donde entra la visión artificial sobre todo especialmente la visión artificial 3D muy bien gracias bueno pues bueno pues si queréis paso paso a los vídeos y por si se va sugiriendo de acuerdo voy a ir parando los vídeos para comentar las particularidades de cada una de las aplicaciones vale en este caso estamos hablando de sistemas de visión de guiado de robots aquí cada robot tiene su sistema de visión que le guía y este sistema de visión está dotado de inteligencia ¿por qué digo que tiene inteligencia? porque el robot no va solo simplemente a coger donde hay frutas sino que cada cesta tiene que tener aproximadamente el mismo peso entonces la la visión tiene que ser capaz de no solo de guiar al robot sino también de decirle cuáles son las frutas que tiene que ir a coger en función del tamaño y también del aspecto para que digamos que el producto sea un producto lo más uniforme posible en cuanto a tamaño y aspecto visual ¿vale? esta es una aplicación que está funcionando en producción que es escalable que también es importante si el cliente quiere mayor producción son módulos que se van agregando cada cabina de visión está asociada a un robot y se pueden ir añadiendo módulos y aumentar de esa manera la producción y bueno como veis pues el el trabajo humano pues se limita pues bueno pues hacer una comprobación al final de la línea de que está todo ok y de que todos los sistemas automatizados funcionan correctamente esta es una aplicación que hemos en aplicaciones de fruta hemos trabajado bastante y este es un caso concreto de guiado de robots adicionalmente y para este mismo tipo de clientes hemos trabajado en aplicaciones para control de calidad en fruta con sistemas mixtos de visión en el espectro visible y de visión en el infrarrojo con el espectro visible lo que vemos son defectos externos tipo roce magulladuras en la fruta como veis en este en este vídeo son aspectos externos en la fruta que son visibles a los humanos pero esto es una aplicación que va a 6 frutos por segundo esto una persona no es capaz de verlo luego otro tipo de aplicaciones ya con el infrarrojo somos capaces de ver defectos que no son visibles a simple vista como golpes internos uy un segundo que he hecho un segundo porque se ha parado y ha ido al final de voy a retomar el vídeo por donde quería pararlo en este punto precisamente para explicar que con el infrarrojo somos capaces de ver golpes internos en la fruta esto visualmente no se ve el ojo humano no es capaz de verlo sin embargo esta fruta que está golpeada si no se retira de la línea de producción va a ir a una caja con otras frutas y horas más tarde va a empezar a podrirse y a contaminar a otras frutas con este tipo de sistemas de cámaras en el infrarrojo somos capaces de retirar esta fruta de la producción del cliente esta aplicación funciona a 6 frutos por segundo como he comentado no solo en líneas de producción de la cadena alimentaria sino también como comentaba antes en la recolección estos sistemas pueden apoyar a la recolección manual o hecha por personas esto es una aplicación que desarrollamos para un robot recolector de fresa en este caso trabajaba en invernaderos pero también hemos hecho aplicaciones para aplicaciones en campo o en campo abierto y en este caso era un sistema de visión que veía en el visible el color de la fresa para hacer una estimación de su estado de maduración pero también tenía un sistema una cámara en el infrarrojo para apoyar la información y ser capaces de discriminar entre una fruta roja que todavía no está en su punto óptimo de maduración y una fruta roja que sí que está ya madura es decir somos capaces de discriminar entre una fruta del mismo color pero con un estado de maduración diferente y le da información 3D al robot para ir a recolectar la fresa justo en la zona del tallo es decir el robot tiene que acercarse le hacemos un tracking a la fresa que tiene que ir a recoger y le hace un corte en el tallo y la recolecta todo esto para un sistema totalmente automatizado que está funcionando en aplicaciones ya en clientes esto es una aplicación para destronchado de lechuga ¿qué es lo que tenemos aquí? en la parte de la derecha se ve una cabina aquí se aprecia un poco donde estoy situando el ratón aquí tenemos un sistema de visión en tres dimensiones este sistema de visión en tres dimensiones tiene que ser capaz de localizar dónde está el troncho en qué coordenadas X y Z está el troncho pero también con qué orientación para guiar al robot el robot tiene que ir con su garra a coger la lechuga por donde está ubicado el troncho pero también con una inclinación determinada para que luego el corte con las cuchillas sea lo más limpio posible el objetivo de esta aplicación es quedarnos con la hoja y quitarle el troncho de una manera lo más eficiente posible esto es para una empresa que bueno todos conocemos todos compramos sus ensaladas en los centros comerciales trocean la lechuga la mezclan y hacen las ensaladas esta empresa para mantener fresca la lechuga su planta de producción tiene que estar a dos grados de temperatura y a un 99% de humedad eso supone que los trabajadores solo puedan estar como máximo media hora y tienen que ir vestidos como astronautas prácticamente por ese ambiente tan frío y tan húmedo esta labor que estaban haciendo manual de destronchar la lechuga se ha sustituido por robots también es un sistema que es escalable y puede ir aumentando la producción a medida que vayas añadiendo robots en línea esto es una aplicación para detección de la maduración de gas son máquinas que funcionan a muy alta velocidad esto el ojo humano el vídeo está ralentizado el ojo humano no ve nada ve una manta verde sin embargo hay que separar la aceituna morada y la negra esta es la velocidad real a la que va estas máquinas dan una producción de 20 toneladas la hora el ojo humano aquí es incapaz de detectar y también hacemos aplicaciones con este tipo de sistemas para el control de la calidad aquí la aceituna va girando va rodando somos capaces de verla por todo el contorno y las cámaras trabajan a muy alta velocidad y son capaces de detectar cualquier tipo de efecto en la superficie de esa en este caso de la aceituna y que es lo interesante aquí que estamos trabajando ya con algoritmos de inteligencia artificial ¿por qué? porque en este caso que estáis viendo es aceituna deshuesada como por procesamiento de imagen clásico vamos a ser capaces de discriminar si ese agujero es el deshuesado que eso no es un defecto eso es correcto o si además de ese agujero que se produce al deshuesar la aceituna tiene algún pequeño tipo de rotura o alguna rotura más severa pues esto con procesamiento clásico vimos que no éramos capaces de discriminarlo sin embargo determinadas redes neuronales sí son capaces entrenándolas de forma adecuada son capaces de discriminar de clasificar y de separar lo que es una rotura leve lo que es una rotura severa y lo que es una aceituna bien deshuesada y una aceituna mal deshuesada todo esto estamos hablando de velocidades de este tipo de máquina puede funcionar pues a 4.000 5.000 kilos por hora estamos hablando de producciones muy altas aquí veis cómo trabaja el sistema de adquisición de imágenes y el software un vídeo ilustrativo de cómo la red neuronal en tiempo real va procesando y va analizando esas imágenes también hay que decir que las redes neuronales nos están ayudando a cortar los tiempos de procesamiento son en general son más eficientes en los tiempos de procesamiento que el análisis clásico y eso también es un factor muy importante en favor de este tipo de tecnología esta es la velocidad la velocidad real estamos hablando de una pues producciones muy altas algunas de estas máquinas funcionan pues eso a 4.000 5.000 incluso he visto algunas funcionando a 7.000 kilos por hora y yéndonos a los sistemas embebidos que comentaba al principio este tipo de sistemas los estamos integrando también dentro de la máquina no en la parte de la línea de producción desde digamos externa donde podemos colocar cualquier tipo de cámara sino dentro de la máquina esto es una máquina de huesadora que le quita el hueso a la aceituna es un ambiente de mucha humedad porque tiene que estar muy lubricada prácticamente lo que hay es una una nube de vapor de agua y el ambiente ahí es muy agresivo entre las almueras y el agua este tipo de sistemas de visión embebidos tienen que ir muy bien protegidos y muy bien aislados sin embargo somos capaces de con esta tecnología de sistemas embebidos de meterlos dentro de las máquinas y que como son sistemas autónomos son capaces de actuar sobre los mecanismos de expulsión en caso de que el deshuesado sea incorrecto esta es la velocidad real a la que funciona el sistema esta es la aplicación que comentaba anteriormente para higos en la que lo voy a parar el sistema reciben el higo de esto es una cooperativa reciben el higo de los productores los pasan por este sistema y hace un control de calidad no solo hace un control de calidad de la calidad de lo que es el producto en sí sino que es capaz de separar cualquier cuerpo extraño porque al llegar del campo pues llega con piedras con palos con ramas cualquier tipo incluso he visto que han llegado plásticos en fin este sistema es capaz de en el infrarrojo ver si hay algún tipo de cuerpo extraño y en el visible él ve el aspecto y por lo tanto la calidad la calidad del higo este es el software que esta es la velocidad a la que funciona lo podéis ver también un sistema que este sistema funciona a 2000 kilos hora esa es la velocidad la velocidad de la cinta como veis en el software es de un metro por segundo estamos hablando también siempre de que los tiempos de procesamiento tienen que ser muy cortos para que este tipo de aplicaciones sean viables aquí las producciones no pueden parar son muy elevadas están continuamente recibiendo camiones y camiones de productores y estos sistemas tienen que ser tienen que funcionar prácticamente 24 horas o sea es muy robusto no pueden fallar no pueden no puede haber una avería que les pare la producción todo eso tiene que estar muy bien estudiado y hacer que estos sistemas sean muy robustos esta aplicación es para hacer un control de calidad en la almendra y aquí es donde hemos hecho una labor de investigación muy importante para no solo ser capaces de ver la calidad en cuanto a aspectos externos o si está rota o si le falta la piel sino también ser capaces de detectar la amigdalina la amigdalina de la almendra que el amargor de la almendra que es un problema de los productores a nivel nacional que es muy importante esta aplicación porque aquí llamamos al robot a recoger las tapitas que están en correcto estado si están quemadas o están rotas o están deformadas el robot las deja pasar y van al final de línea se destruyen y se hace una harina con esto que estamos consiguiendo estamos consiguiendo automatizar todo el proceso de envasado esto hay que tener en cuenta que es a la salida del horno las condiciones de temperatura en ese ambiente hay 50 grados aquí las personas no pueden estar tampoco mucho tiempo porque no es viable no lo puede soportar una persona tienen que ir vestidos al ser un producto alimentario tienen que ir completamente cubiertos en fin son unas situaciones en las que el trabajo manual o visual humano no es viable esto lo están haciendo de una manera automatizada con sistemas de visión artificial inteligente y robots es importante también aquí resaltar el aprovechamiento que se hace del producto del producto que visualmente no no pasa el control de calidad sin embargo alimentariamente no tiene ningún problema ese producto se pasa por un cepillo se convierte se pulveriza se convierte en una harina y se vende para otros para otros usos antes de esta aplicación esos productos se desechaban y se no utilizaban con lo cual estamos también con este tipo de sistemas favoreciendo la sostenibilidad y reutilizando los productos en vez de desecharlos esta es otra vista de la misma aplicación aquí volvemos otra vez a los sistemas embebidos esto es una empresa del sector del automóvil que fabrica arandelas abrazaderas aquí el control de calidad es muy exigente no puede haber una arandela con ningún tipo de efecto es una aplicación que parece muy simple pero las condiciones son muy complicadas hay que meter la cámara dentro de la máquina la máquina tiene que estar engrasada y por lo tanto chorrea aceite hemos tenido que proteger la cámara frente a ese chorreo de aceite para que no se ensuciara la lente es una aplicación bastante complicada y que es lo interesante aquí que los sistemas de procesamiento clásico el primer sistema que montamos funcionaba con procesamiento clásico que detectaba cualquier tipo de anomalía o de defecto a nivel constructivo o geométrico de lo que es la pieza sin embargo tiene un tipo de defectos que son como una especie de rebaba que se confundían con manchas con manchas de grasa de aceite sin embargo las redes neuronales entrenadas adecuadamente hemos sido capaces de que sean capaces de discriminar entre una mancha si es defecto o si es una mancha que se puede o sea que es solo una mancha de grasa la producción también esto es en tiempo real la máquina funciona constantemente son bobinas que se van cambiando pero que la máquina funciona 24 horas esto es otra aplicación también para la industria en este caso del envasado aquí hacemos un control de todo lo que es la cápsula tanto el interior como la parte inferior donde está el logo como la parte del contorno a 360 aquí tenemos que ver defectos como rebabas roturas deformaciones presencia ausencia de material pero no solo eso sino también la decoración la decoración de la cápsula y aquí es donde también entra en el juego el tema que he comentado antes de redes neuronales las velocidades aquí son de 8 o 9 tapones por segundo incluso hemos llegado a testar el sistema a 10 tapones por segundo son también velocidades en las que el ojo humano no es capaz de procesar y como comentaba antes en tiempo real en tiempo real significa que podemos actuar sobre el sistema esto es una aplicación muy interesante para operadores logísticos voy a pararlo porque aquí bueno aquí donde estoy señalando con el ratón es donde están las cámaras es un arco lleno de cámaras el sector logístico tiene una particularidad y un problema que o una necesidad que es que factura por volumen volumen de palé que mueven entonces hasta hasta hoy lo que tenían son unos sistemas que les hacían mediante visión artificial láser les hacían una medición del volumen que pasa que estos sistemas tardan pues en torno a un minuto en hacer esa operación para un operador logístico que mueve miles de paquetes al día no es viable no es viable estar parando llevando ese palet a esa zona bajándose el conductor para hacer la operación de lanzar el sistema que tarda un minuto en devolverle los resultados entonces hemos desarrollado un sistema de visión artificial inteligente que es capaz en tiempo real sin parar el conductor lo único que tiene que hacer es pasar por debajo del arco que tenemos situados varios arcos en lo que ellos llaman autopistas que es lugares o zonas por las que tienen que transitar sí o sí pasan sin tener que reducir la velocidad ni pararse ni nada y hacemos una lectura de una medición del volumen y hacemos una lectura de la etiqueta con la lectura de la etiqueta que registramos todos los datos en su sistema y el log correlacionamos con la medición de volumen con lo cual queda todo registrado en su sistema y les permite facturar por volumen del 100% de los paquetes o de los palés que están moviendo de otra manera como venían haciendo simplemente tienen que confiar en el volumen declarado por el cliente aquí estamos usando redes neuronales para detectar si el conductor pasa con carga o sin carga y lanzar el sistema de medición de 3D solo cuando la carga vaya o sea el toro vaya cargado aquí también es un sistema híbrido de visión 2D y visión 3D con procesamiento clásico y procesamiento basado en redes neuronales otra aplicación también para como la que hemos hablado antes de control de calidad en tapones en este caso pero se puede aplicar a cualquier tipo de envase lo hemos aplicado a garrafas a botellas de plástico de aluminio de vidrio ¿vale? y hacemos un control de calidad del 100% del producto y insisto actuando en tiempo real sobre si ese producto hay que retirarlo de la línea de producción se actúa sobre cualquier sistema de expulsión mecánica ya sea por soplado de aire o por algún tipo de actuador que empuje el producto fuera de la línea de producción y yendo ya aplicaciones lo que llamábamos gestión de flujo aquí nos salimos del ámbito de aplicaciones industriales bueno aquí control de conteo de personas son aplicaciones que nos están pidiendo mucho para control de aforo tener un control de las entradas y salidas de las personas que entran y salen para hacer una estimación del aforo en aplicaciones de tráfico pues hay multitud de aplicaciones aquí los desarrollos basados en redes neuronales también están aportando muchas ventajas frente al procesamiento clásico somos capaces de discriminar qué tipo de vehículo está circulando por una vía en qué sentido en qué sentido va si tiene algún tipo de avería o para lanzar algún tipo de alerta también hacer un control digamos del aforo o del volumen de tráfico que tienen las vías o si hay algún tipo de atasco para actuar sobre la regulación de los semáforos este tipo de tecnologías se están utilizando a día de hoy para cualquier control de este tipo de y bueno esto es un poco lo que os quería mostrar y no sé si tenéis algún tipo de por mí la la presentación ha finalizado si si queréis que repasemos algún concepto o si tenéis alguna duda o si José hay una pregunta aquí de Javier de nuevo no sé si la puedes ver tú te la transcribo a ver que repase cómo lográis entrenar redes neuronales tan optimizadas para trabajar en sistemas embebidos y que infieran con tan baja latencia tensorflow si trabajamos con trabajamos con con varios sistemas tensorflow es uno de ellos pero bueno nosotros lo que hacemos básicamente es estudiar cuál es el el framework más adecuado para cada para cada caso y buscamos la red cuál es más eficiente no la que hace una clasificación mejor sino la que hace una clasificación mejor en los tiempos que nosotros necesitamos normalmente estamos hablando de que son requisitos muy sencillos entre comillas entrenamos a las redes para ser capaces de discriminar por ejemplo si una aceituna está rota o no vale entonces en ese tipo de aplicaciones son muy eficientes y trabajan con muy baja latencia pero sí que es un tema es una buena pregunta porque realmente es un tenemos que estudiar lo más importante a la hora de elegir cuál es la red neuronal y sobre todo en sistemas embebidos como comenta Javier ahí tenemos una limitación porque aunque cada vez hay tarjetas procesadoras con GPU y con módulos que se le pueden acoplar a las tarjetas procesadoras que llevan incorporadas esa GPU y que nos permiten trabajar con sistemas embebidos pero es verdad que los sistemas embebidos son más limitados en ese aspecto cuando hemos trabajado con redes neuronales a las que le hemos pedido mayor prestaciones hemos tenido que ir a otro tipo de hardware con PCs industriales entonces no sé si he respondido bien a la pregunta de Javier pero sí es una pregunta interesante porque realmente ha dado con un aspecto muy importante no todos los sistemas embebidos son válidos para todas las aplicaciones cuando trabajamos con redes neuronales José yo tengo una pregunta para hacerte ¿habéis calculado en alguna de esos casos de uso ROI o el cliente con vuestra ayuda? Sí sí tenemos tenemos hechos nuestros estudios en el caso del sector logístico por ejemplo estamos hablando de que ellos realmente en en muy pocos meses creo que nos hicieron un cálculo de unos cuatro meses podían tener un retorno de la inversión en el sector que hemos trabajado más que en el sector de la de la fruta yo tengo unos cálculos unas estimaciones hechas de que en dos años se amortiza cualquiera de estos sistemas ampliamente si las producciones son altas estamos hablando de equipos en los que la vida media es muy larga estamos hablando de sistemas muy robustos os he mostrado aplicaciones por ejemplo la de los tapones que lleva pues más de diez años sin que hayamos tenido que cambiar ni la cámara ni el hardware entonces si son son sistemas que enseguida que echar cuatro números ves que que son que son eficientes eso es muy interesante de cara a la venta de estos servicios saber que lo amortiza rápido y sobre todo que tienes ahí un retorno fantástico y otra pregunta ya última por mi parte veo que no hay más actividad por aquí que tenía yo apuntada tú decías ha habido un punto de la presentación que decía no estos sistemas aprenden y mientras más estén trabajando más fiables son o más predicen mejor y tal claro me imagino que eso dependerá también del de la de la actividad de la de la cadena de producción en su caso de los ejemplos que nos has puesto y tal pero más o menos el reentrenamiento de los de las redes o lo que sea de se sucede con mucha frecuencia o no a lo mejor tú vas una vez cada cada mes o cada seis meses y se reentrenan para que sea más la detección que los objetos sea más eficaz más fiable más eficaz sí bueno estamos hablando de aprendizaje no de autoaprendizaje entonces si requiere de nuestra intervención a día de hoy nosotros depende del producto por ejemplo en el caso de los tapones pues nuestra intervención es muy poco frecuente cuando tienen un formato nuevo ellos son capaces de trabajar de forma autónoma el cliente ya tienen nosotros hemos montado una interfaz para entrenamiento de casos nuevos pero normalmente hay veces que requieren de nuestra asistencia nosotros nos conectamos en remoto sin tener que asistir al cliente sin que tengamos que desplazarnos nos conectamos en remoto hacemos una serie de capturas ponemos el sistema aunque esté funcionando en producción pero lo ponemos en captura de imágenes de ese nuevo formato por ejemplo o de ese nuevo defecto a detectar y una vez tenemos almacenado un número alto de imágenes reentrenamos hacemos el marcaje y reentrenamos la red con esos nuevos casos y cuando ya está el nuevo entrenamiento hecho es cuando implementamos la nueva actualización del software esto la mayor parte de las veces es transparente al cliente o sea el cliente a lo mejor nos llama y nos dice mira que este tipo de defecto no lo está clasificando bien o por ejemplo nos ha pasado en el tema del ego que les ha enterado una partida de ego quemado que llaman que es un defecto que no teníamos contemplado inicialmente con este cliente entonces le hemos dicho bueno vamos a pasar esa partida de ego vamos a poner en modo almacenamiento de imágenes en el software y vamos a reentrenar las redes neuronales para que sean capaces de detectar ese defecto entonces muchas veces es transparente al cliente nosotros lo hacemos como una actualización para ir mejorando el sistema otras veces porque van a trabajar formatos nuevos y requieren de nuestra ayuda y muchas veces es porque se trata de defectos nuevos o porque no están 100% satisfechos de la clasificación que se está haciendo de algún tipo de defecto y por lo tanto tenemos que seguir trabajándolo y mejorándolo pero son sistemas que siempre van mejorando y siempre nosotros vamos realimentándolos que me imagino que será inevitable que el cliente intervenga para digamos etiquetar un determinado defecto que vosotros yo por ejemplo de Igo sé poquísimo y seguramente lo mejor hay sí 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 a ver hay aplicaciones en las que no necesitamos que el cliente nos etiquete las imágenes y otras en las que es imprescindible he pasado un poco por alto una aplicación que era de perfiles de control de calidad en perfiles del acero en esa en esa aplicación es para para una empresa bastante potente del sector del metal y tiene a tres o cuatro personas etiquetando imágenes ¿por qué? porque es la única forma o sea nosotros hemos sido los únicos que le hemos dado una solución mediante redes neuronales de tiene un catálogo de defectos impresionantes o sea tiene una cantidad de defectos y todos son defectos muy parecidos que tú o yo que no somos expertos para nosotros es el mismo defecto sin embargo son defectos diferentes y ellos quieren tener clasificado porque según el tipo de defecto en su línea de producción el problema está en algún sitio entonces ellos quieren intervenir sobre la máquina en función de los defectos que se vayan viendo ¿a dónde iba? ese tipo de clasificación nosotros no 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 somos capaces de hacerla ese tipo de etiquetado entonces lo están haciendo ellos lo están haciendo el cliente otras veces no porque otras veces si tú dices yo no soy experto en higos pero bueno hay productos que si somos nosotros capaces con algunas imágenes que nos ha pasado el cliente o que nos ha con algunas explicaciones si somos ya capaces nosotros de hacer ese etiquetado y en muchas ocasiones lo que hacemos es etiquetar y que el cliente supervise ese etiquetado muy bien bueno pues lo dejamos aquí son las 7 y 28 casi rabiosamente a la hora prevista José muchísimas gracias la verdad que ha sido muy interesante y me ha gustado mucho esa parte final de de vídeos porque bueno muchas veces vemos las explicaciones los gráficos los diagramas los flujos etcétera pero hasta que no ves una cadena de ciruelas corriendo por ahí a tropecientos por hora y ver cómo funcionan los brazos gracias a los brazos robot y cómo lo detectan etcétera la verdad que es impresionante así que no me queda más que darte la enhorabuena porque la verdad que estáis haciendo un trabajo excelente y seguro que os va a ir muy bien y a ti sobre todo muchas gracias en estos tiempos tan complicados por asistir y deleitarnos con tu participación así que nada más cerramos muchas gracias a vosotros muy bien gracias cerramos la sesión y gracias a todos dime no no simplemente daros las gracias a ti particularmente por haberme invitado a la escuela de organización industrial por contar con con nosotros en todos estos temas y por la labor que estáis haciendo porque me consta que estáis creando una cantera de gente especializada en inteligencia artificial muy bien formada y nosotros nos estamos también en parte beneficiando de esa cantera así que también agradeceros a vosotros fantástico fue nada muchas gracias a todos y hasta otro webinar adiós adiós gracias